Quédate hasta el final porque no te imaginas lo fácil que es preparar este delicioso postre de manzana mejor conocido como apple crumble Comenzamos picando una manzana en pequeños cuadritos y vamos a agregar una cucharada de maple una cucharada y media de azúcar mascabado media cucharadita de canela una cucharadita de vainilla y vamos a mezclarlo, recuerda que la manzana es cruda vamos a agregar 3 cuartos de taza de harina y media taza combinada de azúcar mascabado y azúcar normal media cucharadita de polvo para hornear canela al gusto y una mantequilla de 90 gramos vamos a formar como una masita así que se pegue vamos a ponerla en el fondo de un molde después nuestra manzana que ya estuvo reposando, recuerda la manzana está cruda y después así como va todas las migajitas de la harina, la acomodamos va directamente al horno, yo voy a utilizar la freidora de aire la voy a poner a 160 grados por 20 minutos y le puse precalentar aquí va directo, así como va y vean la magia que sale o sea, no les puedo describir lo delicioso que huele la cocina y sabe a gloria estas medidas alcanzan para 2 o 3 personas comenta manzanita si llegaste al final y guárdalo para que no se te pierda no se te pierda